Bienvenido a KissMap. En el video de hoy te daré una bandera y tres opciones. Tendrás 5 segundos para adivinar cuál es esa bandera. Te deseo buena suerte. ¿Esta es la bandera de Argentina, Nicaragua o Honduras? Correcto, es la de Argentina. ¿Esta es la bandera de Dinamarca, Noruega o Finlandia? Muy bien, es la de Noruega. ¿Es la bandera de Eslovenia, Rusia o Francia? ¡Es la bandera de Francia! ¿Cuál es esta bandera? ¡Como lo supiste, es la de Chile! Adivina cuál es esta bandera. Es India. ¿Puedes adivinar esta bandera? ¿Japón? Esta es la bandera de Portugal, Malta o España. Es la bandera de Portugal. Esta es la bandera de Canadá, Suiza o Austria. Muy bien, es la de Austria. ¿Cuál es esta bandera, la de Grecia, Estonia o Uruguay? ¡Es Grecia! Esta es la bandera de Letonia, España o Lituania. ¡Correcto, es España! ¿Esta bandera es la de Argelia, Mauritania o Pakistán? Muy bien, es Argelia. ¿Cuál es esta bandera? Es Bahrain. Esta es la bandera de Etiopía, Camerún o Panamá. Etiopía. ¿Puedes adivinar esta bandera? Es la bandera de Australia. ¿Cuál es esta bandera, la de Holanda, Croacia o Luxemburgo? ¡Correcto, es Luxemburgo! Esta es la bandera de Nigeria, México o Italia. Es México. Esta bandera es de Venezuela, Colombia o Ecuador. Venezuela, el país del petróleo. Esta bandera es de Venezuela, Colombia o Ecuador. Es Sudáfrica. ¿Adivina cuál es esta bandera? Brasil. ¿Adivina cuál es esta bandera? ¡Es la bandera de China! ¿Puedes adivinar esta bandera? ¡Correcto, es la bandera de Estonia! Esta es la bandera de Inglaterra, Georgia o Libia. Es Georgia. Esta bandera es de Holanda, Croacia o Paraguay. Es Holanda. ¿Puedes adivinar esta bandera? ¡Si llegaste hasta aquí, no te rindas! ¡Es Pakistán! ¿Adivina cuál es esta bandera? ¡Correcto, es Ucrania! ¿Cuál es esta bandera? ¿La de Italia, Irlanda o Costa Rica? Es Italia. ¿Esta es la bandera de El Salvador, Guatemala o Nicaragua? ¡Es Guatemala! ¿Cuál es esta bandera? ¿La de Mónaco, Andorra o Kosovo? ¡Correcto, es Kosovo! ¿Esta es la bandera de Malawi, Burundi o Ruanda? ¿Cuál es la bandera de Alemania, Irlanda o Burundi? ¿Cuál es esta bandera? ¿La de Suecia, Islandia o Alland? ¡Es Islandia! ¿Esta bandera es de Túnez, Malasia o Bangladesh? ¡Correcto, es Bangladesh! ¿Cuál es esta bandera? ¿La de Azerbaiyán, Turquía o Túnez? ¡Correcto, es Bangladesh! ¿Cuál es esta bandera? ¿La de Uruguay, Camerún o Israel? ¡Es Turquía! ¿Esta bandera es de Cuba, Mali o Serbia? ¡Es Serbia! ¿Adivina cuál es esta bandera? ¡Correcto, es Rumanía! ¿Esta bandera es de Irak, Egipto o Siria? ¡Es Siria! ¿Puedes adivinar esta bandera? ¿Cuál es esta bandera? ¿La de Tailandia, Camboya o Corea del Sur? ¡Correcto, es Corea del Sur! ¿Cuál es esta bandera? ¿La de Tailandia, Camboya o Corea del Sur? ¡Es Arabia Saudita! ¿Esta bandera es de Tayikistán, Chequia o Filipinas? ¡Es Chequia! ¿Esta bandera es de Hungría, Chad o Indoní? ¡Es Hungria! ¿Puedes adivinar esta bandera? ¡Es Liechtenstein! ¿Adivina cuál es esta bandera? ¡Es Esri Lanka! ¿Esta bandera es de Mónaco, Polonia o Indonesia? ¡Correcto, es Polonia! ¿Esta bandera es de Mónaco, Polonia o Indonesia? ¡Es Angola! ¿Cuál es esta bandera? ¿La de Alemania, Bélgica o Moldavia? ¿Esta bandera es de Croacia, Mongolia o Paraguay? ¡Muy bien, es Croacia! ¿Esta bandera es de Surinam, Guyana o Corea del Norte? ¡Es Corea del Norte! ¿Cuál es esta bandera? ¡Pista! ¡Su capital es Astana! ¡Casajistán! ¿Esta bandera es de Cayman, Australia o Gran Bretaña? ¡Es Gran Bretaña! Muchas gracias por ver. Te agradecería un like y una suscripción. Cosimos de un 들어오ro Shenando experts Cosimos de un millis Bye ¿La Unión de la Unión de los Ángeles? Desأو, ¿ necessarily? ¡Es Gran Bretaña!